Sabritas, Sabritas 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 Yo creo que lo que les hace falta a los torofanos es escuchar a ti queridos, porque mierda, es Caipán, voz oficial del Estadio Cedro. ¿Cómo está la banda? ¡Qué rosa, torofanos! Mi querida Nelly, un placer compartir micrófono una vez más contigo. Contigo un lujo, y ese ruego, estar en la casa del Béisbol en México, la fortaleza de nuestros toros de Tijuana, con nuestros torofanos. Así es, suerte, de verdad que es un gusto de noche, sabemos que muchos van llegando, pero todos aquellos que llegaron temprano, de verdad, bienvenidos, esperemos que disfruten mucho esta gran fiesta que se ha preparado para cada uno de nosotros. Y a mí que, oye, estamos vistos para conocer, ¿verdad? Exactamente, es lo que iba a comentar. De que este es el momento, el momento de presentar a los rosters de ambos equipos. Esta temporada, dos mil veinticuatro, Liga Mexicana de Béisbol, se complace en presentar veinte novenas, veinte equipos, y el día de hoy, el inicio en este magno, majestuoso Estadio Chevron, le damos la bienvenida al equipo campeón de la zona lógic de la temporada veintitrés, dos mil veintitrés, ¡Alba Oleros de Unión Laguna! Vamos a solicitar a los integrantes de Belaleros, Chávez José Borges, de la adversa, hacia suble, como los de los posiciones. Vamos a empezar con el cuerpo técnico, el momento secreto, Emanuel Flores, Juan Carlos Cagliola, Juan Carlos Cagliola, Kevin López, Gerson Esquiela, Humberto García, Lota Martínez, Edel Llamas, Javier Álvarez, Gustavo Olmedo, Jesús Manso, Javier Dornes, y Benjamín. Vamos con los de Cercores, Edel Llamas, Timine Muggles, Manuel Lara, Ferdinand Serafina, El outfielder, Alan Robles, Los Lanzadores, Marcos Alvaro, Marcos Alvaro, Marcos Alvaro, Marcos Alvaro, Marcos Alvaro, Alejandro Gallegos, Jeffrey Moura, Robert Yul, Yul López, Marcos Alvaro, Tobas, Marcos Alvaro, Aldo Montes, José Manuel Castores, Don Lujo Busquets, Jeffrey Moura, Robert Yul, Taylor Williams, y Tyler Esquielo. ¡Gracias! 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 Domingo Acevedo, Kelly Steinkewitz, Luis Perdomo, Filipe Vardegues, los grandes errores, Luis Javier Amador, Emil Filders, Adarín Rodríguez, David Vardegas, los Carlos Filders, Eduardo Díaz, Emanuel Janacía, los lanzadores, Darien Núñez, Marí Vardegas, San Bosco, David Gutiérrez, Ralfersa, Jesús Pineda, Jesús Vargas, Mademoli, Rubén Falt, José Mujica, Silvino Prato, Javier Ramírez, William Chérez, y aquí y ahora, el reina titular para este desafío, abriendo fuego el orden del mar, Javier Flavis, y en el plan izquierdo, Jairus Richard, Jairus Richard, como segundo Jairus Richard, Isar Rodríguez, Jairus Richard, como tercero, y en el plano derecho, Jairus Richard, Jairus Richard, Jairus Richard, como cuarto cañón, Jairus Richard, Jairus Richard, Mico Vázquez, Jairus Richard, Jairus Richard, Jairus Richard, Jairus Richard, Jairus Richard, Jairus Richard, Teclado ¡Con todo! ¡Ay, Dios mío! Y volvemos con el cuerpo técnico Miguel Pérez Pablo Herrera Karina Díaz Eduardo Comarías Raúl Dueñas Carlos Suárez Juan Bertrán Domingo Tavares Alejandro Sánchez Fabián Guerrero Abel González Juan Cervantes Daniel Osuna Edwin Venezuela Y Randall Simon ¡Qué emoción, Caipán! ¡Qué emoción, Público! ¡Nuestros todos de Tijuana! ¡Ya listos para iniciar esta temporada! ¡Y además, qué hermosa esa Jersey Blanca Militar! ¡Chicos, qué guapo se ven todos! ¡Aplausos para los todos, por favor! ¡Buen gonna! ¡Buen gonna! Gracias.